En inglés, bueno, tema está decir que tenemos equipos PIE que son muy bien nutridos, tenemos cinco profesionales especialistas que van al aula, tenemos un apoyo de un equipo profesional que está compuesto por un psicólogo, por un fonoaudiólogo, por un terapeuta ocupacional, un asistente social, un kinesiólogo, o sea, cuando hablamos de un niño con necesidad educativa especial, es un niño que en realidad nos llama la atención y nos está pidiendo atención especial. Nosotros estamos proporcionando esa atención a través de estos equipos. Pero además, por contarte también, tenemos una muy bien nutrida biblioteca, con una encargada de biblioteca de tiempo completo, que está realizando proyectos, que está generando la articulación entre el aula y la biblioteca, facilitando a los niños textos. Ahí estamos trabajando muy bien, así también con la encargada de enlace, tenemos una sala de computación, tenemos un técnico en enfermería, con todos sus implementos, situación que nos han ido pasando, ella nos ha ido dando cobertura y hemos tenido que hacer traslado al hospital de forma de emergencia, y ella lo ha resuelto muy bien con los protocolos que están establecidos de manera correcta. Qué bien. Oye, un tremendo desafío. Esto me llama la atención porque hace unos minutos atrás conversaba con uno de los muchachos que está trabajando en cultura, frente a una próxima actividad que ya se va a organizar en la comuna, frente al Día del Libro. Y sabemos que hoy en día nuestra sociedad está bastante lejana al tema de la lectura en el papel, en el libro tradicional. Ya todo lo está haciendo de manera digital, en los teléfonos, los tablets, iPad, lo que sea, pero la parte romántica muchas veces dicen que del libro queda un poco de lado. Y ahí tienen un gran desafío los encargados de biblioteca de poder reencantar al lector que vuelva a este sistema. Pero no es una cosa al azar, se tienen que construir hábitos. Nosotros estamos, por ejemplo, hoy con lecturas diarias todos los días porque queremos generar el hábito de la lectura. Pero además también tenemos las lecturas complementarias que las deben tener todos los colegios, pero eso nosotros también somos rigurosos en que se deben cumplir. Perfecto. Y tenemos también un horario relacionado con la biblioteca donde los profesores llevan a sus grupos cursos a la biblioteca con actividades de lectura, de comprensión de sus distintas áreas. Estamos generando todo un proyecto grande para poder mantener el hábito de la lectura porque necesitamos lectores competentes. Claro. Y además que es la base del éxito para muchas de todas las áreas. Vamos a interrumpir un poquito esto. ¿Podemos ir a un tema musical? Necesitamos hacer una gestión para... Perfecto. ¿Vamos a un tema musical entonces? Sí, vengan a un brazo a la gente que... ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva semana a través de nuestro espacio Nancagua Informa. Un espacio donde estamos conociendo poco a poco a los diferentes directores de departamento, a diferentes entrevistados de nuestro municipio, que nos dan a conocer acciones y el funcionamiento propiamente tal de la Municipalidad de Nancagua. Hoy estamos junto a Daniel Riveros, Dideco de la Municipalidad. Daniel, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Nancagua Informa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Y agradecer la invitación de este espacio a poder dar a conocer de qué se trata realmente el departamento de Dideco. Sí, yo creo que uno de los departamentos claves dentro de todo el municipio, Daniel, es precisamente Dideco. Me gustaría partir un poco explicando a la gente Dideco. Dideco tiene consigo varios programas, ¿verdad? Sí, Dideco es el departamento más grande que tienen los municipios, ¿ya? Porque considera la mayor cantidad de programas y oficinas de servicio para la ciudadanía, para los usuarios. Ya está compuesto, por ejemplo, de la Oficina de Seguridad, Oficina de Discapacidad, Programa Mujeres Jefas de Hogar, tenemos el programa Familia, Encuesta, los Asistentes Sociales, OMIL, Senda, Adultos Mayores, tenemos también Fomento Productivo, Oficina de Vivienda, FOSI, y en fin. O sea, la mayoría de los programas... La mayor parte de los programas pertenecen al área de Dideco. Y el área social, entonces, netamente es Dideco. Dideco. Bueno, somos el departamento que siempre nos critican eso, somos los que más invertimos plata en los usuarios, a diferencia de otros departamentos o direcciones que ellos se preocupan del ingreso de los recursos al municipio, nosotros lo gastamos. Qué importante es poder explicarle un poco a nuestra comunidad. Así como también es clave, Daniel, poder destacar que quizás uno de los departamentos donde mayor cantidad de vecinos y vecinas acude es precisamente a Dideco. Ustedes están ubicados también privilegiadamente en el acceso de la Municipalidad Nueva, como decimos nosotros, en el acceso principal. Ahí están ubicadas la mayoría de las oficinas. Sí, bueno, ya se viene pronto un cambio, una reorganización de las oficinas, sobre todo de las oficinas de servicio y de atención al usuario, para que dan mayores comodidades en cuanto a espacio y de mejor acceso a toda la oficina. Es también bueno poder señalar, Daniel, y explicarle a toda la gente la evaluación que tú, como Dideco, de este municipio desarrollas, de lo que se ha ido ejecutando durante lo que fue el 2017. Llevamos poquito más de un año, por lo tanto, es importante ir haciendo las evaluaciones y los análisis. Siempre va a quedar mucho por hacer, mucho por desarrollar, pero también hay que entregar tranquilidad a nuestra comunidad, que el trabajo se está haciendo, y tal como nuestro alcalde lo ha pedido, un trabajo a través de un municipio, puertas abiertas principalmente. Sí, hay que considerar que todas las actividades, todos los programas, y en sí lo que nos ha pedido exclusivamente el alcalde, en cuanto a mejorar la atención y el servicio a los usuarios, se ha podido ejecutar con mucha satisfacción. Desde ya, las diferentes actividades que se han preparado para los usuarios y para la gente de nuestra comuna, se han desarrollado gracias al compromiso, al trabajo en equipo que han realizado los funcionarios de los diferentes departamentos, que cuando se trata de entrega a la gente de nuestra comuna, nos acoplamos todos en un solo equipo y sacamos adelante las actividades que se realizan. Siempre también en casos de emergencia, Dideco también encabeza y trabaja de forma muy coordinada, ya sea con carabineros, con bomberos. Agradecemos mucho a las diferentes instituciones de la comuna de Daniel, que siempre han manifestado la disponibilidad de trabajar con nosotros. Sí, bueno, aparte de toda la responsabilidad que me toca por los diferentes programas y oficinas, soy el encargado comunal de emergencia. Ya, por lo tanto, tengo coordinación directa, ya sea con bomberos, con carabineros, con ONEMI, con las policías. Y por eso, frente a cualquier emergencia, soy yo el que está encargado de muchas veces mandar el mensaje por la aplicación para que todos los vecinos queden tranquilos, de que tal vez, porque todos escuchamos la sirena y nos preocupamos. Pero soy yo el que está comunicándome con bomberos para que me informen de qué es lo que pasó, me informan y yo doy a conocer a través de la aplicación a los diferentes usuarios que están instalados. Bueno, hablas de la aplicación, Daniel. Ya, perfecto. Continuamos con nuestro programa. ¿Nos multiplicamos hoy? ¿Nos multiplicamos? Se agrega Aurora Videla a este panel, ya como panel. Y Don Elías, sí, para comentarnos de las actividades que se han realizado el fin de semana, que también ya las hemos comentado y hemos felicitado también a las agrupaciones que están representando a nuestra comuna, como también las que están representando a otras comunas que vienen a estas primeras Olimpiadas inclusivas. Don Elías, cuénteme. Bueno, primero que nada, saludar a todos los que sintonizan este programa. Y, por cierto, saludar a todas las señoras y señoritas panelistas en esta tarde. La verdad que ha sido muy grato poder llevar adelante estas primeras Olimpiadas de carácter regional. Yo diría que es la segunda, pero este proyecto es financiado con el Fondo de 2% de gobierno regional. De esta manera que nosotros hicimos el año pasado la primera Olimpiada Comunal, invitando a otras comunas vecinas. Esto fue un poquito más amplio. Yo diría que, en síntesis, lo que estamos haciendo es dando curso a lo que se nos ha mandatado, de llevar adelante en la práctica el cumplimiento de la ley que dice relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad. Cosa que no es fácil. Yo quiero reiterar eso, porque lamentablemente la sociedad chilena adolece de insensibilidad respecto a esta materia todavía. Salvo en algunas fechas, y me gusta ser bastante claro al respecto, porque uno se va dando cuenta en el tiempo porque este segmento de la sociedad chilena de las personas en situación de discapacidad todavía sigue siendo como el pariente pobre. No obstante todos los avances que se han hecho en términos legislativos, en lo teórico, pero en lo práctico, sin duda que estamos en pañales respecto de los países desarrollados. Pero la salvedad es que sí, en esta comuna, se ha tenido la visión y la, yo diría, la disposición política, una decisión tomada por la autoridad de la comuna, por el alcalde, el consejo municipal, de crear esta oficina que vaya habiendo espacios orientando a las personas en situación de discapacidad sobre sus derechos, también sus deberes y los beneficios, entre comillas, asociados con sus derechos respecto de su condición. En el aspecto deportivo hemos avanzado, recreativo también. Queremos incursionar este año en el ámbito de la seguridad para las personas en situación de discapacidad. Hemos conversado con usted en un proyecto que hemos presentado, ojalá sea acogido por el gobierno regional, y también en el ámbito de emprendimiento, es decir, un conjunto de medidas que vayan en hacer práctica de verdad el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. De esta manera que la invitación nuevamente es a concurrir al gimnasio de Cunaco este sábado a partir de las 10 horas, ya culmina y damos clausura a estas Olimpiadas Regionales que tuvo 3 disciplinas. Tennis de mesa, que se llevó a efecto el día 3, en Nancagua, 17 y 24, voleibol, en paralelo con boxeas, en Cunaco y Nancagua, y culminamos, retiramos en Cunaco el día 31 sábado. Así que una jornada de marzo... Bien, y como una actividad deportiva e inclusiva. Así es, felizmente. Así que vamos a felicitar también, como también lo he dicho en los programas anteriores, a aquellos que están participando, representando a nuestra comuna, y que también van a continuar en esta última jornada, el día sábado 31, en el gimnasio de Cunaco. Esto es con entrada gratuita, así que están todos invitados para que puedan ir a apoyar y a conocer muchos esta disciplina del boxeas. Están apasionados, además, y bien competitivos entre los representantes a las 10 horas. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, y terminan. Eso es relativo, porque depende... ¿Se pueden ir a almorzar allá? Sí, hasta las 2 de la tarde. Sí, más o menos. Más o menos, más o menos de la tarde aproximadamente. Pero ha sido, te disculpen un minuto, ha sido atractivo, porque se han enfrentado las dos agrupaciones de Nancagua que han llegado a las finales. Sí, entre ellas, han llegado a las finales, sí. Qué bien, las acciones para... Buen entrenamiento, buen técnico. ¿Quién es el entrenamiento? Ah, no, Jorge. Yo pensé que usted lo entrenó. No, no, no. Por otro lado, antes de ir contigo, Aurora, vamos a dar algunos avisos e información importante, porque tenemos varias actividades este fin de semana. Tenemos, mira, recién me acaban de llamar del Cuerpo de Bomberos, que como encargado de emergencia también estamos en contacto directo con ellos, frente a alguna situación, y me encargan que por favor avise a todas las personas de aquí en Nancagua y también de afuera que quieran comer unas ricas empanadas de marisco. Ay, son así. A solo mil pesos las van a poder comprar ahí en el Cuerpo de Bomberos para este fin de semana. Así que... Buena. El día no me dijo, yo supongo que el día sábado, José Andrés, si puedes envíame qué día son los que van a estar vendiendo estas empanadas de marisco para que las puedan comprar o tal vez encargar ahí en el Cuerpo de Bomberos. Por otro lado, díganme. Agradecer públicamente, en realidad, nosotros en estos días, semanas, tuvimos una situación en el colegio y llamamos a bomberos para su ambulancia de rescate y ellos en realidad prontamente llegaron. Es impresionante cómo ellos movilizan su grupo y hacen la gestión, pero en un segundo y logran dar respuesta a la necesidad. Así que agradecer públicamente, en nombre de mi comunidad, la prontitud de su respuesta. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un trabajo voluntario, de compromiso, ¿no es cierto?, de entrega con las situaciones de emergencia que así lo ameritan. Exactamente. Así que también un saludo para todos los voluntarios de bomberos, tanto de Nancagua como también de Cunaco, que también pertenecen a nuestra comuna, ¿cierto?, así que un saludo para ellos. Por otro lado, ya les voy a avisar porque, mira, me encontré, y esto es solamente beneficio para los niños, tal vez, de nuestra comuna, díganme para los grandes porque yo también disfruto, está el Circo de la Águila Humana, un circo que ha tenido una trascendencia, ¿no es cierto?, y una importancia, tanto en nuestro país, que va a tener funciones desde este jueves a las 21.30 horas y el viernes, sábado y domingo con tres funciones, con artistas de Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Así que también por ahí nos tienen ofrecidas algunas entradas. Ya vamos a ver cómo las vamos a sortear y las vamos a regalar para todos estos niños que quieran ir a disfrutar este fin de semana de esta, bueno, una cultura del tema del circo, parte de nuestro patrimonio. Por otro lado, tengo información también del padre Fernando Miqueles, que me dice que este viernes 30, todo invitado, Don Elía, Sergio, Pastene, vamos a la peregrinación de los hombres al santuario de Puguiay. Y van a patita, Don Elía. Caminándonos. Suben al santuario. Subimos al santuario. Algunos, bueno. Algunos suben, otros se quedan con ahí. Con los méritos. Tienen que subir de guata, yo creo. Para que puedan perdonar todos sus pecados. No, la peregrinación a las 7 de la mañana comienza desde aquí de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en dirección al santuario de Puguiay. A las 16 horas, el mismo día viernes santo, día viernes 30, se realizará el Via Crucis en el santuario de Puguiay. Y a las 18.30 horas, se realizará el Via Crucis aquí en la comuna de Nancagua. Así que, todos invitados para el día viernes 30, 16 horas Via Crucis en el santuario de Puguiay. Y a las 18.30, Via Crucis aquí en Nancagua. El sábado 31, sábado santo, la visita del Santísimo está durante todo el día. A las 20.30 horas, la Vigilia Pascual, ya aquí en Nancagua. Y a las 22 horas, atención la gente de Cunaco, la Vigilia Pascual en ese sector. Repito entonces, el sábado 31, sábado santo, la Vigilia Pascual a las 20.30 horas aquí en la comuna de Nancagua. Y a las 22 horas en el sector de Cunaco. Y finalmente, el día 1 de abril, tempranito el padre empieza con sus misas a las 8.15 en Sagrada Familia. A las 10 de la mañana, simultáneamente, se realizará la celebración en Cunaco y en San Gregorio. A las 12, al mediodía, aquí como es tradicional, en el templo Nuestra Señora de la Merced aquí en Nancagua. A las 17 horas, en Puguiay Alto. Y a las 19 horas, en Puguiay Bajo. Ahí dijo el padre que se comprometía con llevar todos los huevitos de Pascua a todos los sectores donde iba a participar. Así que, padre, una camionada de huevos para que pueda repartir en esta celebración. El jueves lo esperamos nosotros en nuestro colegio. El jueves. Así que esperaremos los huevos también ese día. Ah, bueno, ¿cierto? También, como lo estamos anunciando. Oye, importante para el día domingo, para que se organicen las personas que van a misa. Les recuerdo que en todas partes va a haber primeras comuniones. Entonces, para que no tengan problemas de llegar y quedar de pie y todo. Perfecto. También tenemos información de la Oficina de la Mujer, que está ahí liderada por Paulina Silva. Se hace un llamado a las mujeres que deseen participar en un nuevo taller de reciclaje. El único requisito que se solicita es no estar inscrito en ningún otro taller para poder realizar la postulación. Es necesario que se dirijan a la casona municipal, en la planta baja, donde está el mural ese de cerámica. Ahí está la encargada de la mujer, la señorita Paulina Silva Farías. Gracias, señorita todavía, porque creo que se casa el próximo mes. Así que la vamos a felicitar, Paulina. Ella está con sus preparativos. Está bien. Así que, felicitaciones y felicidades en esta nueva etapa que va a cumplir. Y, Aurora, a usted le dejo para que usted... Bueno, tenemos una importante misión aquí. Estuvo en una misión bastante importante por el tema de la UCAM. Sí, estamos en un tema de... Continuamos, tira, Paola, con tu... Sí, no la vamos a dejar. Sí, no, 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 tengo muchísima información. Ya, bien. Bueno, importante para comunicarle a la comunidad que ya este es día jueves 29, desde las 3 de la tarde, partimos con las elecciones de la Directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Perfecto. Voy a nombrar los candidatos porque ayer nosotros no teníamos la lista de candidatos. Ahora la vamos. Ya está confirmada porque hasta ayer se podían inscribir, ¿ya? Tenemos a la señora Elizabeth Soto, que es de la Fuerza de Vivir. La señora Blanca Catalán González, de La Amistad. La señora Sunilda Menares Guerrero. No, se equivoco. ¿De qué? La señora Blanca Catalán es de Raíces Nancahuinas. ¿Por qué me pusieron aquí la mitad? Raíces Nancahuinas. Raíces Nancahuinas. Ya. Señora Blanca, ¿me perdona? Sí. Yo creo que sí, la Blanca. Quiero decir que bueno. La señora Sunilda Menares, Guerrero de Bienestar La Gloria. Raquel Lizana González de Los Copihües. Cristina Orellana Ruz, Renacer. María González Gaete, Nueva Esperanza. Frecia Rencoret Muñoz, Nueva Esperanza. Elba Vergara Correa, Alegría de Vivir. Y María Moraga Muñoz, Volver a Ser Jóvenes. De San Gregorio. De San Gregorio. Porque son elecciones de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Nuestra Comuna. Sí, porque hay personas que dicen, oye, ¿por qué no postuló Juanita? Porque la Juanita es socia, no pertenece a la directiva de la agrupación. Para que quede claro esta moción que se tomó. También importante recalcar que mañana, si bien es cierto, partimos a las 15 horas, hasta las 18, es importante que vayan temprano para que podamos terminar temprano también. Recuerden que mañana también es un día especial y muchos hacen sus actividades religiosas. Así que, por favor, invito a todos los grupos que van a participar que nos lleguen tempranito. Obviamente, esto en su sede social, que es en Armando Jaramillo y al lado del Liceo Juan Pablo II. Así que, invitados, todos ya claritos, con la señora Elisabeth Soto, Blanca Catalán, la señora Zulín Laminaren, Raquel Lizana, Cristina Orellana, María González, Frecia Rencoret, Elba Vergara y María Moraga. Toda mañana a elecciones. A elecciones, sí. Y, ¿usted sacó permiso de circulación? Ah, importante. Sí. ¿Dona Elía? Sí, acá, acá saqué mi... ¿Para qué sellar todos los recursos a Peumo? No, en Nancagua sacan los permisos de circulación. Usted es en Nancaguino. Eso. En Nancagua... Me dio esta comuna. Eso. Me parece muy bien. Se tiene que entregar. Así que, todos aquellos que todavía no sacan su permiso de circulación, pueden hacerlo en dependencia de nuestro municipio. Información importante, el día sábado van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que, todo para que puedan acercarse al municipio. Y ese es el último día. El último día. Para que no le hayan sacado un parte, porque también va a ser un beneficio para nuestra comuna. Pero evítense, porque sería doble gasto. Sacar permiso y aparte un parte, no, ¿no es cierto? Mucho. Así que, todos invitados. Ahora, si no puede acercarse a las dependencias del municipio a sacar este permiso de circulación, puede hacerlo vía web, ¿no es cierto? Por la página del municipio, www.municipalidadenancagua.cl. Y ahí aparece un banner para poder realizar el pago del permiso de circulación. Y todo súper fácil y rápido. Y rápido. Muy bien atendido ahí. Sí, por supuesto. Muy bien atendido por todas las personas que trabajan en el Cine de Paso. Seguimos conversando con la directora de la Escuela Adriana Laión Vial de Callejones. Paola, ¿tu apellido? Galás. 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 Paola Galás. Sí. Paola, cuénteme en qué... Quiero contar algo. Quiero contar algo. Quiero contar que nosotros, si bien tenemos los sellos puestos en el desarrollo integral, en la excelencia académica, en lo valórico, también tenemos un fuerte sello en lo que tiene que ver con lo deportivo. Perfecto. Nosotros hemos tenido, sí, hemos tenido grandes logros. Por ejemplo, voy a nombrar algunos, porque aquí los profesores a cargo me van a decir, no me nombro, lo debo de hacer. Claro. Entonces, voy a decir que en fútbol, el año 2017, obtuvieron primer lugar en damas. Fútbol damas, año 2017 a nivel comunal, primer lugar. Fueron también subcampeonas a nivel provincial en damas. Tenemos fútbol en damas muy bien logrado. Y profesores que no tengo nada que decir, o sea, me saco el sombrero, son muy, muy comprometidos con su gestión, pero no solamente en esta área, sino que en general el equipo de docentes del colegio es un equipo de alto nivel profesional, ellos están muy comprometidos con lo que es su labor docente, tanto dentro como fuera del aula, así que mi reconocimiento a ellos. Segundo lugar también, continúo con el fútbol, en varones a nivel comunal, el año pasado obtuvieron el segundo lugar, pero no solamente en fútbol, que si bien tenemos ACLES en ese sentido, también tenemos en atletismo, hemos sido cuatro años consecutivos campeones provinciales ahora, campeones provinciales de atletismo. No, en las garzas, lo hace de hecho en ese sector del colegio de las garzas. En ese sector de las garzas, sí. Buenas. Bueno, hemos tenido distintos tipos de campeones, pero nosotros dando cuenta también por el tema de los sellos puestos en el área deportiva, este año además de que pusimos en los ACLES actividades, talleres deportivos, también pusimos otro tipo de talleres, porque queremos en el fondo, al final del día, queremos formar niños integrales. Bueno. Entonces tenemos recreos entretenidos, que no solamente tiene sentido con el baile, sino que también van a estar cantando, van a estar realizando distintas actividades. Y ahí damos cobertura a toda la población, que también es un tema con el taller ACLES. Tenemos teatro, que lo va a desarrollar Nazaret Aguilar. La Nazaret. Sí, no sé si la ubican. Sí, sí, la ubican la hija. La hija, el tigre. Exactamente. Es buenísima, la Nazaret. Ella va a hacer teatro, pero además ella va a hacer yoga. Ah, perfecto. Mira qué lindo. Sí, ella también va a hacer yoga. Bien, felicito a la Nazaret. Fue compañera de mi hija y me alegro mucho de que esté haciendo algo que a ella le guste. Muy bien, acaba de egresar de teatro, me mostró su currículum, vimos los títulos y está en realidad autorizada para hacer este tipo de actividades. Patinaje artístico. Guau, ¿y eso? Sí, sí, patinaje artístico que ya se venía haciendo. Innovando, innovando. Pero lo mantuvimos este año por la cantidad de inversión que también hicieron los papás para poder adquirir sus elementos deportivos, claro. También tenemos el fútbol peque porque queremos generar una base para poder, claro, después mantener un grupo en el futuro. El semillero para... El semillero, el licho, ahí como dirían otros. Tenemos básquetbol porque también tenemos competencia en básquetbol, tenemos que dar cuenta. Tenemos un taller de arte porque debemos dar cobertura a todo, como dije anteriormente. Bueno, y mantenemos el taller de fútbol damas y mantenemos el taller de fútbol varones y también mantenemos el taller de atletismo con Emilio Torreira. Oye, tienes excelentes profesores porque tienes a Juan Parregué, a Máximo, a Emilio Torregué. Oh, no, está fantástico. Sí, sabes que a mí me llamó... Te llevaste lo mejor, oye. No dejaste nada. Es que llegó un día, voy a contar la experiencia, llegó el profesor Juan Parregué con una actitud muy humilde que si era posible, es que no lo conocía. Si era posible, solo si era posible. Y vimos nosotros la oportunidad, revisamos su currículum con el equipo de directivo, que por lo demás le mando un saludo a mi UTP, a la Loreto Valenzuela, y le mando un saludo a don Mauricio. A ver, le gusta que le digan Rubén. Rubén Díaz, pero nosotros lo conocemos como Mauricio Díaz, encargado de convivencia escolar, excelente también. Bien, en realidad, un equipo que suma, siempre sumando desde el nivel profesional. Muy bien, muy agradecido por estar conmigo en este nuevo proyecto. Vuelvo a retomar, Juan, cuando llegó él, llegó con esta actitud, revisamos su currículum, en realidad él ya se había marchado, revisamos su currículum, un enorme currículum, o sea, ha estado fuera del país, ha tenido un montón de práctica, ha participado en un montón de liderazgos como técnico. Hoy es el presidente de la Asociación de Fútbol de Nancabo para que tú... Y además es de este sector. Es que por ahí partimos, porque era parte de nuestra comuna, entonces nosotros dijimos, bueno, démosle oportunidad a la gente de nuestra comuna. Y él llegó y luego lo llamamos y tuvimos que hacer algunas modificaciones, pero él siempre una muy buena disposición, así como Máximo también, que también él cedió otros talleres que tenía anteriormente para dar la oportunidad a otro. Y Emilio Torrealba, nada que decir, o sea, uno podría estar días completos hablando de su trayectoria y que se quedaría corto. Pero yo solamente a cada uno de ellos voy a nombrar a Juan, a Pablo, también está con nosotros en básquetbol, agradecer a Cheryl, que es la encargada del patinaje. Bueno, agradecer a cada uno de mis monitores, que esperemos, a la señora Susan Coloma también, que esperemos tener una muy buena llegada con los alumnos, que tengamos productos, que desarrollemos todas las habilidades que necesitan los niños, que encantemos a los niños, los encantemos con ir al colegio. Este Callejón, me voy a extender aquí, si me permite un minuto, me voy a extender porque es importante decirlo, Callejón es un sector muy bonito para poder desarrollar vida. Es un lugar tranquilo, donde los grupos están muy bien comprometidos, es un lugar visualmente atractivo, el colegio nosotros queremos que sea un lugar donde los niños tengan ganas de llegar, en cuanto a espacio, hay un montón de espacios donde ellos se puedan desarrollar, tenemos juegos, queremos desarrollar más espacios, habilitar más espacios para que los niños puedan sentir que pueden ser parte de este lugar y que es de ellos, en el fondo es de ellos, un espacio de ellos, donde nadie puede intervenir en esos espacios especiales que tienen para pasarlo bien, desarrollar actividades. Y este tema de los ACLES da muchas oportunidades. También tenemos actividades como en la que el mes en septiembre, como en noviembre, el Día de la Familia, donde vinculamos a la comunidad con el colegio, donde se muestran las habilidades que los niños han logrado y se desarrollan muchos espacios donde los papás pueden intervenir ahí, junto con sus niños. Me parece. Pausa. Por supuesto. Solamente para acudir a los comentarios que tenemos por Facebook, Ingrid Joana Romero Calderón, ¿le suena? Dice, saluda a la tía Paola, muy buena profesora y amorosa con los niños. Besos. Y ya le vamos a dar los besos que corresponden. Gracias, Ingrid. Elisa Yañez, bendiciones para todos ustedes, muy bueno el programa, muchos saludos. Y Jimena Trejo, aquí en mi casa, lo estoy escuchando, saludos para todos. Saludos, Jimena, también. Nos envía un mensaje José Andrés Valenzuela, de parte de bomberos, que las empanadas van a estar el día viernes. Ah, ya, ya. Viernes, las empanadas de marisco entonces, en Bombero de Nancagua, para que puedan ustedes disfrutar de todas esas empanadas. Son exquisitas esas empanadas. Esas empanadas. Sí, es enrique. Tenemos llamado telefónico. ¡Aló! ¡Aló, don Daniel! Sí, ¿con quién tenemos? Hola, buenas tardes. Con Blanca. ¿Se ve la Blanca, cómo está? Bien. Se ve la Blanca, acá atrás. Yo llamaba para hacerle la misma consulta que le hice ayer, en la tarde. Cuénteme. ¿Cuándo? Si es que los tienen contemplados en... El taller Raíces en Ancahuena, en los talleres de Programa Cultura. Sí, por favor. Sí, esa, bueno, como les dije, esa información la tiene el encargado de Cultura, ya. Y están, bueno, se están trabajando ahí también como aburicio. Pero tenemos que confirmar todavía, porque hay que ver bien el... Para no adelantarme a nada, pero yo creo que sí se habla. Sí, yo creo que también. Sí, porque ya el lunes vamos a estar a primero de abril. Por eso a mí me preocupa. Sí, lo que pasa es que se está viendo bien el tema de la distribución ahí, para que ojalá podamos tener la mayor cantidad de talleres posible y tampoco nos podemos exceder en temas del presupuesto. Así que... Pero yo creo que va a estar considerado. ¿Ya? No me voy a adelantar nada todavía. No me quiero comprometer para que después no quede mentiroso. Pero sí, yo creo que va a estar considerado. ¿Ya? Ya. Ya, don Daniel. Ya se habla. Y que le vaya bien en las elecciones. Ojalá. Ya este mañana. Suerte, suerte. Yo represento a Bienestar La Gloria tesorera. Ya. Y a Raíces Nancaguina como presidenta. Perfecto. ¿Eh? Entonces por eso te había duplicidad ahí de... Ya, ve, porque estaba en los dos. Sí, había nombrado a otra señora de Bienestar La Gloria. Perfecto. Ya. Señora Blanca, que esté muy bien. ¿Ya? Chao, chao. Ahí teníamos entonces a la señora Blanca pidiéndonos, porque ayer me preguntó. Ayer en la reunión. ¿No es cierto, Aurora? Sí. Reunión que estuvo bastante buena. Tuvimos la presencia del gobernador también. Sí, súper. Súper. Don Yamil, para esta reunión de capacitación para la postulación a los proyectos... Fondo Social. Fondo Social, ¿no es cierto? Muy atractivo. Fue bien explicado. La verdad que la gente entendió al tiro. Me gustó eso, porque fue bien clarito. Bueno, Fabiola, un excelente en eso. Ella siempre nos está colaborando a través de la gobernación. Así que hay que aprovechar esta instancia, porque yo por eso te invitaba, si su directiva del Centro Padre hubiese postulado, porque hay varios proyectos importantes que nos pueden ayudar hasta el 27 de abril. Ya, eso es importante. Estamos listos, está todo en la página, uno puede ingresar. Yo creo que guardé el archivo de la presentación ayer. Yo la tengo ya, si me lo dejaste ahí. Entonces lo puedo hacer llegar también para que ustedes lo puedan analizar y ver a qué pueden postular, porque hay bastantes opciones. A mí me gustó mucho el tema de ese de 2 millones a 15, porque son, por ejemplo, canchas que tú tienes, pero quieres repararlas, quieres arreglarlas, quieres implementarlas. Con esa, te alcanzas. Pero, Anderita, mira, nuestro colegio, el Centro General de Padres, ha postulado este fondo, no es ajeno. Ya. Han postulado en años anteriores, han pavimentado un sector. O sea, ya lo conocen ya. Claro, lo conocen. Y fíjate que nosotros hemos hecho, pero hemos hecho un vínculo con la Agricola Aza, que en estos días ellos me pidieron una entrevista. Son muy colaboradores ellos. Y ellos son como padrinos, entre comillas, del colegio. Entonces nos han también dado oportunidades de poder generar algunos proyectos en conjunto. Una muy buena disposición. Estuvo Don Máximo, estuvo Don Ignacio Mella. Ignacio Mella, que es un joven. Sí. Yo lo estaba confundiendo con nuestro Ignacio Mella de la familia Mella de acá. No, 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 es otro Ignacio Mella. Así que conocemos los proyectos. Vamos a un llamado telefónico que tenemos. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Ángel Quiñones. ¿Cuántos son? Ángel Quiñones. Ángel Quiñones. Don Ángel Quiñones, cuénteme. Quisiera saber si hay carrera a las viñas este año o no. ¿Carrera a las viñas? Sí. Sí, mañana vamos a tener nosotros al encargado de deporte, ¿ya? Pero yo le puedo adelantar que sí hay carrera a las viñas este domingo. Este domingo. ¿Ya? ¿A dónde? A las 10. Parte desde el frontis del gimnasio de Cunaco. Ya, a las 10. A las 10 de la mañana. A las 10 o a las 9. A las 10, entendí yo. A las 10. Ya, pero mire, vamos a confirmar la información. Ya, pero yo sé que ahí está la competencia de las viñas este domingo desde el frontis del gimnasio de Cunaco. Bueno, así que mañana nosotros vamos a estar conversando también con Don Luis Sánchez, encargado de la oficina de deporte, para que pueda dar todos los detalles y la información. ¿Y a esta misma hora? A esta misma hora. Desde las 12 hasta las 1, el programa Nancago en Acción. Ya, oiga, otra consulta. ¿Algún otro deporte, ciclismo? Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento todavía no tenemos nada programado. Ya. Pero ya, yo creo, ahí, bueno, con el mañana vamos a conversar qué es lo que se está proyectando para este año, como el tradicional, ¿no es cierto?, el viaje a las termas del flaco, etc. Sí. Sí, así que ya ahí vamos a dar toda la información. Ya, gracias. Ya, don Ángel, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Ahí tenemos personas interesadas por el deporte. Está bien, está bien. Se mueve el deporte acá. Bueno, ya hablamos de toda la área deportiva. El día 2 de abril comienzan las postulaciones de ayudas técnicas. Ah, buena. Ahora, no todo el mundo sabe en qué consiste ayuda técnica. Son los requerimientos que recetan los médicos a las personas en situación de discapacidad. Esto va desde la remodelación, por ejemplo, de un acceso a una vivienda, de la adecuación de un baño, para que las personas se puedan tuchar, hacer su aseo, también sillas de rueda, audífonos, etc. Todo lo que una persona en situación de discapacidad requiere para mejorar su calidad de vida, pueden postularlo a partir del día 2 de abril, con, en este caso, un don Johnny. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estaba diciendo recién, que estamos recién postulando a propósito de proyectos, y lo hemos comentado, ¿no? Un proyecto de seguridad en esta materia. Don Elia, ¿vamos a llamar al telefónico? Para que nuestros vecinos nos gasten todo el baralú. Don Daniel, ¿cómo está? Gusto saludarlo, Danito. Don Sanchito, ¿cómo está? Yo le digo Sanchito. Suena como Chanchito. Una anécdota que pasó por ahí. Una anécdota. Don Luis, me estaban llamando, usted está al tanto en la radio, ¿no es cierto? Estaban llamando para preguntar información sobre la carrera de las viñas y si hay algo para ciclín. Correcto, mire. A ver, primero de todo, saludar a todo el panel que tiene ahí, Feo. Gracias Aurora, Don Elia, si no me equivoco. Sí. Y no sé si le queda alguien en él. La Paola. La Paola Galas. Un gran saludo para ustedes. Primero que todo, sí, Daniel. Gracias. Mira, la carrera de las viñas se desarrolla o se realiza este día primero de abril. Domingo primero. Correcto, a contar de las 10 de la mañana, que empieza la competencia, en donde tenemos bastante invitados, ¿no es cierto?, de fuera de la comuna, estábamos hace poquito coordinando el tema, calculamos que vamos a tener alrededor de 200 atletas, en donde van a competir en diferentes categorías. Ya, por ejemplo, en categoría veneca, año 2007, 2008, 2009, en dama y varones, preparatoria 2005, 2006, dama y varones, infantil 2003, 2004, dama y varones, intermedia 2001, 2002, también dama y varones, juvenil, año 99, 2000, dama y varones, categoría adulto, en dama y varones, ellos van a correr 13.000 kilómetros, perdón, 13.000 kilómetros, 13.000 metros, ¿no es cierto? La meta está en Punta Arena. Y el senior, 6.500 metros, con senior mayores de 40 años y más. Ya, perfecto. ¿En cuál nos podríamos inscribir nosotros, la juvenil, o no? Ah, sí, pues tres veces. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Así que, mira, destacar esta corrida, Daniel, y a todos los auditores que están escuchando, esta es la 32ª versión, corrida de las viñas, año 2018, Guillermo Menecedor Tuzan. Bueno, esta corrida tiene su historia. Fue creada por un grupo de profesores hace 32 años atrás, en donde quisieron hacer algo diferente el día Sábado Santo. Ya. Esa es la tradición de esta corrida. Siempre se hace el día Sábado Santo, pero esta vez la vamos a hacer el día... Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección, si no me equivoco. Bueno, Resucitar. ¿No es cierto? Sí, Domingo de Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección. Bueno, así que la verdad de las cosas es que es una actividad que ya lleva 32 años de historia, ¿no es cierto? Colegas de nosotros, bueno, el suyo, Daniel y mío... Y Paola, también está acá. Estuvieron parte. ¿Quién más? Perdón, disculpe. Sí, Paola Galá. La directora de... Paola Galá. Disculpa, Paola, que no... No te vi, por el teléfono. No te vi. No te veo. La verdad de las cosas es que ellos, como se llama, fueron los propulsores de este gran evento para Cunaco, que hoy día hacer un llamado... Bueno, una gran aporte que están haciendo hoy día la Unión Comunal de Cunaco, conjuntamente con ellos esta actividad, con bomberos Cunaco, ¿no es cierto? Está Carabineros de Chile, está el DAEM, está este escolar, está, bueno, el colegio, por esta través del DAEM, esto es un grupo más o menos grandote que estamos apoyando, así que aprovecho de invitarlo a usted, ahí está Aurora, a Paola, ¿no es cierto?, que sean parte de esta actividad, por supuesto están todos los niños de todos los colegios, colegios municipales subvencionados, o sea, municipales y subvencionados, perdón, ojalá que puedan ser parte de este evento el día domingo, sabemos que también es una fecha bastante especial, para, sobre todo, para el mundo cristiano, entonces, algunos salen de viaje, otros están, no están dentro de la comuna, pero por lo menos ya tenemos asegurado que vienen muchos atletas de afuera, y en las categorías adultas, las categorías más grandes, hay premios en dinero. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, tal vez sería una buena iniciativa, no sé si tal vez así lo están organizando también el Colegio Cunaco, que vayan los mismos cursos, se organicen, ¿no es cierto?, y puedan participar de esta actividad deportiva. Felicitaciones, señor Sánchez, y felicitaciones también a todos quienes hacen posible esta actividad en Cunaco, entonces, Carrera de las Viñas, este domingo, primero de abril, Día de Pasco de Resurrección, desde las 10 de la mañana, en el frontis del gimnasio de Cunaco. De Cunaco, y bueno, y la inscripción suena ya, en el momento. Ah, suena ya en el momento, perfecto, entonces, como de las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana vamos a estar ahí. Perfecto, ya. Están todos invitados. Pucha, me hubiese encantado de participar, pero sé que estoy sin zapatillas, así que por esta vez, creo que paso. No tiene nada. Ya. No tiene nada. Chao, señor Sánchez. Chao. Nos vemos, que esté bien. Chao, chao. Chao, chao. Ahí teníamos entonces a Don Luis Sánchez, ¿no es cierto?, dando la difusión a esta carrera en las viñas. Nosotros nos estamos organizando para participar. Sí, van a participar todos. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Esa es la idea, que frente a la actividad deportiva, todos puedan participar. Paola, tenemos otro saludo más de Nicole Melisa. Felicitaciones a la tía Paola. Me alegro por su nuevo proyecto, fue profesora de mi hija el año pasado, excelente profesional. Éxito, la extrañaremos. Muchas felicidades, tía Paola, de Viviana del Carmen Villagrán Pérez, una buena profe y lo mejor, tiene vocación, que a muchos profes les falta. Sabemos que, bueno, no podemos generalizar, pero sabemos que hay profesores y una profesora con mucha vocación para cumplir ese importante rol. Agradece, Daniel, agradece. Los saludos, en realidad, yo voy a dar una… porque soy así, y bueno, lo voy a hacer, ya. ¿Lo he dicho qué? Soy así, ya, lo siento. Soy de decir las cosas que siento y pienso. Fíjate que me ocurrió una situación que, de hecho, lo conversábamos con mi equipo directivo el primer día de clase. Ya estaba en otro rol, pero eché de menos el aula. Eché de menos ese momento, ese momento que tú recibes los niños, una cosa casi romántica. Pero debo decirlo, claro, rápidamente superó esa situación y vamos empapándonos con este otro proyecto. Pero un cariño enorme a todos mis alumnos, un cariño especial a esos papás, a esas mamás que estuvieron siempre comprometidas con mi gestión y con la gestión de sus propios niños también, y eso es súper importante. Yo solamente decir que, como también en el cargo anterior, colocar el corazón, colocar el alma, la energía, en este nuevo proyecto mi compromiso está en la misma línea. Perfecto. Y sobre todo se valora eso, que cuando uno de repente está en el aula y tiene que asumir cargos directivos, esa pasión hace que la gestión sea mejor, o sea, sea más humana. ¿Cierto? Vamos a enviar también saludos a Jorge Gómez Gajardo, que también está viendo nuestro programa por medio de Facebook, y a DJ Leo Soto González, también. Sí, qué bien. Tenemos hartos personas conectadas en nuestra sintonía. Y entregar toda la información que ustedes están esperando. Recordamos a aquellas personas que quieran participar en talleres por la Oficina de la Mujer, acercarse a la Casona Municipal y contactarse con la señorita Paulina Silva, encargada de la Oficina, ahí está la planta baja, donde está Pro de Sal, donde está Vivienda, ahí está ella ubicada. También informar de las actividades, vamos a informar la más próxima, que el día viernes 30, la séptima peregrinación, perdón, a las 7, la peregrinación de los hombres al Santuario Puguiay, a las 16 horas del Vía Crucis en Santuario Puguiay, y a las 18.30 el Vía Crucis en Nancagua. Recordarle también a aquellas personas que disfrutan del circo, tenemos en nuestra comuna visitando el Circo de las Águilas Humanas, este jueves a las 21.30 horas, y el viernes, sábado y domingo, con tres funciones, a las 16, a las 19 y a las 21.30. Funciona entonces el Circo de las Águilas Humanas, con artistas de Colombia, Ecuador, Argentina y Chile, y vamos a esperar que llegue el amigo ahí con las entradas, para que podamos regalarlas, y si no las podemos regalar hoy día, las regalamos mañana. Oye, Daniel, yo algo importante que quiero recordar sobre los proyectos del Fondo Social, que hay una fecha de término que es el 27 de este mes, y que las organizaciones que deseen participar o que deseen postular, se placta a disposición para todos los que son proyectos más de plano y más especificaciones técnicas. Entre todos los profesionales a disposición. Y nosotros con el Departamento de Organizaciones Comunitarias, todo lo que es la parte de documentación y subir al sistema. Perfecto. Así que, para que ellos sepan. Todos los equipos organizados, entonces, para apoyar a las diferentes organizaciones e instituciones de nuestra comuna, para que puedan postular a estos fondos. También vamos a dar un saludo a todas aquellas alumnas en práctica que estuvieron haciendo la manicure, que estuvieron fuera del municipio y también estuvieron fuera del Teatro Municipal. Estuvieron desde comienzos de marzo hasta el 26, este lunes, justamente dando esa atención a las manos de todas las mujeres y también hombres que quisieran ir a hacerse la manicure. Ahí recibieron una excelente atención. Vamos a enviar un saludo a la señora Rosa Urzúa, la señorita Pauli Silva, que lo está viendo. Pauli, ya entregamos su información para que después no nos tire la oreja. Así que todavía invitada a las mujeres. Se nos está yendo el programa ya, pero todavía nos queda información. Paula, una consulta. ¿Qué actividades nos quedan o qué actividades se vienen ya para realizar en la Escuela Adriana Gallón Vial? Ya nos comentaste que el jueves va a tener la celebración con el padre. Sí, tenemos esa actividad que es una liturgia. ¿Solamente alumnos también pueden ir apoderados? Pueden ir apoderados, pero en realidad la tenemos enfocada solamente a los alumnos. Perfecto. Es una actividad interna. Bueno, pero más que actividades, nosotros estamos en un inicio de año, que es como la visión de qué vamos a ir construyendo en el año y qué necesidades tenemos. Y nosotros tenemos necesidades también de infraestructura, que lo hemos ido presentando al sostenedor, que tenemos intenciones de cambio de gradería. Lo voy a decir porque aquí ellos saben que es un tema que me preocupa. O sea, espero que me estén escuchando los encargados de proyectos del DAE, porque saben que son temas que a mí me preocupan porque yo quiero la seguridad de mis niños. Entonces, hay que cambiar las graderías, estamos haciendo un proyecto para eso, vamos a cambiar el techo, también lo estamos viendo a través de la jefe de DAE. Necesitamos, ay, tenemos un plus que lo vamos a mirar desde esa perspectiva porque no veo desde que otra perspectiva lo podríamos mirar. Tenemos la construcción, la Junji está desarrollando un gran proyecto que es un jardín infantil y cuando llegamos no había nada, estaba solamente cercado. Pero hoy día les voy a contar vecinos a todos que el proyecto va marchando de viento en popa, están levantándose ya los heridos, así que vamos a tener, me imagino, jardín para principios de marzo porque este año será dejar todo el proyecto totalmente completo y yo he estado consultando y averiguando con obra, don Ricardo gentilmente también me ha proporcionado información, la misma empresa y ese proyecto es un proyecto que de algún modo también nos beneficia a nosotros como colegio. Claro. Porque vamos a tener un puente bueno y nuevo, vamos a tener un cierre nuevo y bueno. Hoy día hacía falta, hacía falta un cierre, un puente. Un proyecto heredado de la administración de la reciente de Eichel Bacherero. Exactamente, un proyecto y está funcionando y yo creo que eso va a ser un plus para nosotros porque vamos a tener, esperamos así, la oportunidad también de encantar a esa nueva población que va a ser vecina, de que vean a través de nuestra propia gestión como colegio que es una oportunidad. Nosotros estamos en un nivel como colegio de un colegio particular subvencionado que todavía estamos en esa categorización. estamos en un nivel alto, que nos ha calificado la agencia de calidad en un nivel alto y si yo lo tomara en la equivalencia con la ley CEP, la categorización que hacen ellos, estamos en un nivel autónomo. Eso quiere decir que nosotros estamos funcionando en todas las áreas de manera exitosa. Eso es lo que queremos hacer, eso que queremos mantener y queremos mejorar. Y siempre enfocado en los aprendizajes de los niños porque ahí ese foco no nos perdemos, ese norte no nos vamos a confundir. Pero también hay que hacer un todo y en ese todo nosotros queremos el apoyo de nuestro sostenedor para poder emprender proyectos siempre pensando en la necesidad de los niños. Justamente, yo creo que ese es el norte, ¿no es cierto? Saber que todo lo que se proyecta en un colegio va en el mejoramiento de la calidad de la educación que tienen que recibir los niños y niñas de nuestro país y específicamente en este caso de Nancagua y del sector de Callejón. Exactamente. Así que, bueno, invitados todos aquellos estudiantes que tal vez, muchas de repente, hay estudiantes que no están conformes con el colegio o apoderados que no están porque proyectaban otra cosa, creían otra cosa. Entonces, también está la alternativa de, tal vez podrían... Daniel, lo que pasa es que cuando hablamos de colegios municipales, que es la categoría que tenemos hoy día aún, todavía no partimos con la nueva institucionalidad, pero vamos para allá, ya. Pensamos que los colegios municipales son los colegios donde los niños no tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que tienen los colegios particulares subvencionados o particulares pagados. No es así. O sea, yo hoy día puedo dar cuenta... La realidad no es así. No, hoy día yo puedo dar cuenta que tenemos un colegio que se llama Adriana Lea Yonvial, donde tenemos un equipo de profesionales de primer nivel. El año anterior se evaluaron... ¿Tú sabes de la evaluación docente? Sí, estuvimos hoy día conversando con Claudia, la directora acá del Consolidado, y nos comentó. Perfecto. Entonces, bueno, contar que la evaluación docente se aplica todos los años a distintos profesores. El año anterior nosotros tuvimos siete profesores evaluados. De esos siete profesores tuvimos cuatro en nivel destacado, que es el máximo. El máximo. O sea, cuatro. Y los otros tres, pero a mí, son competentes. Competentes. No tenemos ninguno básico, ninguno insatisfactorio. Eso quiere decir que el equipo que tenemos de profesionales en el aula, apoyando el aprendizaje de los niños, es un equipo de primer nivel. Ok, espérate más. Ya, y esto es como ya... Eso es en el documento escrito. En el documento, claro. Pero yo voy al aula, y te puedo decir que cuando los veo trabajar, me lleno de orgullo. Se nota. Se nota el trabajo, se nota el trabajo de los niños. Cuando tú dialogas con los niños, que es producto del trabajo que han hecho los profesores en el aula, se nota que hay trabajo. Yo, en realidad, reconocer la labor de mis profesores. Hoy día yo creo que hay un equipo de profesionales en el colegio, Adriana Lea Yonvial, que es de primer nivel y cualquier institución, independientemente de cual sea, se los quisiera a cada uno de ellos. Así que invitar a los vecinos que vayan, que matriculen a sus niños en nuestro colegio, porque es un colegio que tiene un muy buen nivel académico y que eso ha sido producto de una consistencia en el tiempo. Este colegio no es de hoy que tenga unos resultados. Este colegio, en la trayectoria de su historia, ha tenido buenos resultados. Como lo valora el ministerio, es el constante, el buen resultado. Y nosotros no queremos desteñir, como dicen por ahí, y vamos a mantener ese nivel y lo vamos a mejorar. Y felicitar entonces a todos los profesores de tu equipo y, como tú lo dices, profesores profesionales. Exactamente. Y ahora queda solamente de repente hacer el llamado también a los apoderados, a comprometerse con este proceso educativo, este proceso de formación. Porque aquí, si bien es cierto, tenemos un trabajo que tienen que hacer los profesores en la aula, pero gran parte también es responsabilidad de los padres. Qué buen punto ese. Mira, nosotros hoy día vamos a tener, comenzamos con las reuniones de apoderados, hoy y mañana. Y nosotros, eso siempre lo vamos a pedir, independientemente de que lo tengamos, porque hay un compromiso detrás de los padres que si no, esto no resultaría como bien tú lo dices. Pero queremos pedir a las familias que nos tomemos en serio el tema de la educación de los niños, independientemente del nivel que estén. Porque lo que hoy día seamos capaces de apoyar, es lo que en el fondo vamos a lograr con nuestros niños mañana. Cuando colocamos, dice el asistente, dice el psicólogo, normas y límites, bueno, es tan fundamental tener eso y mantenerlo en el tiempo para que en el fondo tengamos también buenos hijos, pero también buenos alumnos. Justamente. Invitar a la familia a sumarse siempre. Perfecto. Oye, ¿se nos fue el programa? Sí, interesantísimo. Se nos fue el programa, tenemos mucho tema para hablar. Yo agregaría algo más ahí. Por favor, Don Elid. Buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos, buen aporte, exactamente. Necesitamos buenas personas. Así es. La formación es todo. Exacto. Me parece. Muchas gracias. Y como también es parte de eso y nuestro programa se ha terminado, darle unos segundos para poder despedirnos. Chao. Chao, chao. Aurora. Gracias. Sí. Muchas gracias por todo. Entonces, así despedimos nuestro programa Nacabo en Acción, invitar a todos los adultos mayores a votar el día de mañana desde las 3 de la tarde y será hasta un próximo programa. Que tengan una buena jornada y nos vemos mañana. Trigésima segunda corrida de las Viñas Cunaco 2018. Guillermo Meneses Ortuzar. 1 de abril. Desde las 9 de la mañana. Incripciones gratis. Categorías. Penecas. Preparatorias. Infantil. Intermedia. Juvenil. Adultos. Y anterior. Señor A y Señor B. Premios en dinero a algunas categorías. Colaboran. Unión Comunal de Cunaco. CESFAM Cunaco. DAEM. Club Atlético Nancagua. La Quinta Compañía de Bomberos Cunaco. La Quinta Compañía de Bomberos Cunaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!